El fútbol brasileño estaba de luto el sábado por la muerte de 10 jugadores juveniles del Flamengo en el incendio que el viernes devastó un centro de entrenamiento en Río de Janeiro. El club identificó los cuerpos de las víctimas, todos adolescentes de entre 14 y 17 años. Tres jóvenes futbolistas que lograron escapar de las llamas fueron internados. El más grave tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo. Un club como Flamengo, yo soy seguidor del Flamengo, es un club que tiene bastante dinero, bastantes recursos y podría tener una estructura un poco mejor. Por lo que sé, era una estructura de metal, dormían en contenedores. Las autoridades aún buscan determinar los motivos del fuego que sorprendió en plena madrugada a los jóvenes que dormían en las instalaciones. De acuerdo con los primeros elementos de la investigación filtrados a medios locales, el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado. Según los bomberos, el complejo deportivo estaba en proceso de regularización para obtener la certificación del funcionamiento de los dispositivos contra incendio previstos por la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!